La verdad que, bueno, la gente, cuando hacemos una fiesta bien organizada, después cabe la exigencia mayor, en el caso de Frank. Pero bueno, nosotros hacíamos, hacía 10 años básicamente, que veníamos haciendo espectaculos importantes en la localidad, y bueno, con el proceso de la pandemia no se pudo realizar, y bueno, o sea, hemos tomado una decisión de esos fondos, de esos recursos, invertirlo en una unidad que sabemos que también lo va a usar toda la localidad, porque la ambulancia acá en Frank es comunal, y todo el vecino de Frank la puede utilizar, así que creíamos que era la mejor solución para invertir esos fondos, y a la vez por el contexto de la pandemia que estamos utilizando ahora, a la actual que tenemos, a las dos que tenemos, no paran, y bueno, en sus años ya de uso, 10 años, la última que habíamos adquirido, y entonces, bueno, tuvimos la posibilidad de incorporarla a la nueva, y así sumar una unidad más. Y creo que va a ser una buena decisión, porque la verdad que es necesario tener esa seguridad en los momentos más difíciles, y a veces que les toca convivir a algunas personas, en el área, por accidente, por alguna cuestión de salud, y tener que salir urgente a Santa Fe, para atenciones, entonces tener que saber que tenemos estas unidades, para nosotros es muy importante, y bueno, es un tema que siempre lo tratamos de prioridad acá en la localidad, el tema de la salud, así que, bueno, seguimos en salir con esta unidad, una Mercedes Benz que encontramos, y que va a ser carrosada con muy buena tecnología, a la vez va a servir también para la localidad vecina, como siempre decimos, porque también atendemos muchos pueblos que están en la cercanía, que también nos piden la colaboración, así que estamos también para ayudarlo a ellos. Claro. Javier, y estas decisiones, digo, forman parte de lo cotidiano, a ver, ¿en qué invertimos? ¿Tenemos estos recursos? ¿Vamos por vivienda o vamos por, no sé, pavimento? Ambas se necesitan, pero hay que optar, ahí está el dilema de las autoridades, ¿no? Sí, sí, la idea es siempre poner un poco de recursos en todos los temas fundamentales, en vivienda, por supuesto, como vos nombrabas recién, la comuna viene haciendo hace muchos años ya inversiones muy importantes en materia de vivienda, bueno, ya publicó conocimiento de los planes comunales de Fran, justamente ahora estamos alargando un nuevo plan donde la gente ya se viene a inscribir y ya tenemos casi 40 nuevas solicitudes para vivienda, así que estamos, tal vez en diciembre ya empezamos con ese plan número 25, ya que vamos a, ya lo vimos a comunicar y la gente se inscribió y bueno, ayer firmamos, el viernes firmamos por cinco planes de vivienda de Fonavi, también estamos con temas también de parácter nacionales para tratar de fomentar el propiedad, el, bueno, el lote propio, el meter a mi casa, que el año pasado hemos logrado sorpear con un techo lote, bueno, sí, se maneja, se trabaja mucho en el área de vivienda, ni hablar de, bueno, lo que es agregarle valor a esas viviendas, por ejemplo, en materia de pavimento, en materia de obras de viajes, en iluminación, que estamos llevando adelante, de una, bueno, estamos tratando de comprar cada vez más LED para poder transformar la energía, la iluminación de fran en LED, energías más, que, bueno, que están de moda en este momento, que estamos tratando de bajar. Los consumos. El consumo. Bueno, en hablar de la cloaca, que hemos terminado de poder alternar la obra con el 100% de la localidad hoy, totalmente con el servicio, bueno, trabajamos en la cooperativa también de agua y servicios públicos, con materia de gas, que hemos hecho una inversión muy importante el año pasado, y, bueno, ahora se están empezando a dar los frutos, porque la gente ya se puede conectar en muchos sectores que antes, capaz, hace 5 años atrás, pensaban que jamás iban a tener gas, y hoy se pueden hacer la conexión. Bueno, en materia ambiental también estamos trabajando mucho, en materia de FIMA, por el tema de los residuos, del tratamiento, los residuos no peligrosos de las industrias, que también hacen que nos tenemos que ocupar de esa materia que es algo indelegable para nosotros, porque no podemos dejársela en privado, y estamos haciendo un esfuerzo muy grande en un sector, en el sector este de la localidad, donde tenemos varias hectáreas donde estamos trabajando, y con la industria de Fran, y también algunas industrias de otras localidades. Está bien. Sí, muy conforme con un año más allá de difícil, como sabemos que pasamos, pero que nosotros tratamos de no parar, de seguir adelante, más allá de a veces un aislamiento, como nos toca con el personal, o con las empresas, pero básicamente no hemos parado en todo este año, y bueno, en este año especial también nos tocó vivir con los 150 años en la localidad, así que realmente, por lo menos de mi parte, estamos bastante conformes con todo lo realizado hasta el momento. Claro. Javier, ¿y ahora van por qué? Digo, tienen planes de vivienda en marcha, tienen obras de asfalto, se está trabajando en cuestiones medioambientales, ¿qué pide la comunidad? ¿En qué les dicen, bueno, Javier, tenemos que ir por acá? Estoy escuchando un poco de ruido que estamos necesitando tal cosa. ¿Qué es lo que pide el franquino hoy? Sí, a ver, el franquino, como siempre, pide más seguridad, pide, por supuesto, más posibilidad de apertura de loteos, para tal vez bajar un poco el precio de los lotes, porque obviamente el precio se fue por las nubes. Estos son desafíos nuevos para ustedes como jefes comunales, porque antes el presidente comunal era alumbrado, barrido de limpieza, y alguna obra, no, no, hoy pasan por acá, por eso, que usted menciona. No, hoy tenemos que trabajar en la educación, tenemos que trabajar en la salud, tenemos que trabajar con proyectos de loteo, bueno, en todos los ámbitos, las comunas se vieron en los últimos años, tal vez por una cuestión que el Estado tiene ese criterio de estar sobre cada decisión, estar el Estado, tal vez a veces habría que discutir ese legado que nos han dejado las comunas, si es la comuna la que tiene que decidir todo, o tendría que estar un poco más la cuestión privada, dentro de muchos ámbitos de decisiones, ¿no? Bueno, es una cuestión que a veces las leyes nos imponen a las localidades como Frank, donde es un vivo crecimiento, que viene el crecimiento dado hace muchos años, de estar detrás de cada una de esas amplitudes de la localidad, y estar necesitando tomar decisiones sobre cada una de las cuestiones.